La tarde del domingo anterior, un hombre fue blanco de una agresión a balazos en un local comercial de la zona centro de Uruapan, tras lo cual fue trasladado a un hospital pero lamentablemente pereció. Sobre el caso se supo que la víctima, de quien no fue revelada su identidad, se encontraba en un establecimiento ubicado en la esquina de las calles Reforma y 5 de Febrero, donde desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones. Familiares del ofendido al verlo gravemente herido, los subieron a un vehículo particular para llevarlo a un osocomio cercano, sin embargo, a su arribo los médicos en turno confirmaron que había muerto. La zona del ataque fue resguardada por elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, para que más tarde personal de la Fiscalía General del Estado embalara varios casquillos percutidos que quedaron regados. Finalmente, los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudieron al sanatorio para realizar el levantamiento del cadáver, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa.